Para la CNDH la prisión preventiva puede traer consecuencias que personas que sean inocentes estén años en la cárcel y que al término, tal vez les demos una disculpa, y en otras que el presunto responsable, que si lo sea ante la falta de profesionalismo de los operadores del sistema de justicia, quede en libertad. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, durante su participación en las audiencias públicas para integrar la agenda legislativa de los derechos humanos. De las niñas y las mujeres, invitó a la reflexión. Me hago eco de la exigencia legítima para acabar con el feminicidio, pero pensemos en los mejores resultados. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creemos que tenemos que ir a las raíces del problema. Las raíces del problema en términos de procuración de justicia, es que en cerca de 10 años no fuimos capaces de profesionalizar y capacitar a los operadores del sistema de justicia, en el sistema o en la prisión preventiva oficiosa, el tema está en que hoy se puede cualquier delito argumentar que una persona pueda ser sujeto de prisión preventiva oficiosa, pero los operadores del sistema no están suficientemente capacitados. Justicia, ya no puedo irme sola, así es el miedo de viajar en el metro. El debate, agregó, tiene que alcanzar el pensar que la prisión preventiva oficiosa puede traer consecuencias. Destacó que falta largo camino por recorrer para transformar las condiciones de vida para la mayoría de las mexicanas, falta sin duda que mucho de lo avanzado en el terreno legislativo se pueda concretar en la implementación de políticas públicas eficaces, es decir, que la ley se cumpla. Pero también falta publicitar las leyes. Divulgar los derechos humanos que las mujeres y la población en su conjunto deben gozar porque la ley los protege. González Pérez dijo que falta también que las leyes se mejoren, que se fortalezca el entramado normativo que amplíe el reconocimiento de derechos, sin dejar ninguno fuera o malentender alguno, es ahí donde está el reto principal de estas audiencias. En 2018 fueron asesinadas nueve mujeres por día previamente, durante la inauguración del evento en el Senado, detalló que los resultados. De la encuesta nacional, sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, NDI RH 2016, dio a conocer que de las 46,5 millones de mujeres de 15 años o más residentes en el país, 30,7 millones, es decir, 66,1% en promedio, han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Esto indica que en México, casi 7 de cada 10 mujeres, han sufrido violencia. Y según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2018 se contabilizaron 834 presuntos delitos de feminicidio y 2.746 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso. En promedio al menos nueve mujeres fueron asesinadas cada día en nuestro país el año pasado. Además, al día de hoy, existen 18 declaratorias estatales de alerta de violencia de género contra las mujeres. Justicia Corte ordena tipificar como delito el odio racial sociedad se goba cuerda con organizaciones civiles agenda en pro de la de violencia de género contra las mujeres. ¡Suscríbete al canal!